Hola Nubecillas y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras Antes de que empiece el vídeo quería hacer un pequeño inciso, un pequeño paréntesis y es que hemos alcanzado los 50.000 suscriptores en Youtube de verdad muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos por formar parte de esa gran familia Nuberil de verdad me hace muchísima ilusión así que os lo quería agradecer con todo mi cariño muchísimas gracias a todos, os mando un beso... una pelusa os mando un beso enorme a todos el problema es que quería haber hecho algo especial por los 50.000 pero como no tengo tiempo ni vida para ello pues no he podido traerlo a tiempo más adelante haré un vídeo pues eso especial aunque no sea por los 50.000 pero bueno por hacer algo un poco distinto y porque bueno pues me apetece quería pediros que me dejéis preguntas con el hashtag PreguntaNubecilla y yo con todas las preguntas que me hagáis en este vídeo y en Twitter solo o sea en este vídeo y en Twitter no me las dejéis ni en Instagram por favor ni en Snapchat que por cierto tengo Snapchat y mi usuario es ukaimi os lo dejo por aquí también ya les pasa por favor usad el hashtag también porque si no utilizáis el hashtag yo no voy a ver la pregunta y ya está no hace falta que me nombreis en Twitter ni nada simplemente ponéis la pregunta que queráis, el hashtag y ya está podéis preguntarme lo que queráis, podéis preguntarme sobre cosas más personales sobre cosas literarias, lo que os parezca voy a responder todo lo que pueda voy a intentar que las preguntas sean distintas a las que ya había en el vídeo anterior de preguntas y respuestas que además os dejo por la i y nada pues que disfrutéis mucho del vídeo que es un book haul que hace mucho que no hago y nada pues nos vemos ahora en un ratito con la uca del pasado hoy como veis por el título os traigo un nuevo book haul en este mes he recibido bastantes cositas, he comprado también libros y también me han regalado otras cosas así que pues bueno, vamos a empezar tengo que reconocer que no sé muy bien el orden en el que me llegaron los libros pero bueno yo os los voy a enseñar según los vaya cogiendo del montón el primer libro que os voy a enseñar es hacia el azul perpetuo ya lo visteis en el wrap up, fue un envío de la editorial Ediciones B así que por fin lo he recibido, lo he leído, me ha encantado os hablo del wrap up y espero también pronto en la reseña en el blog ya que estoy con Ediciones B pues también os voy a enseñar El Marciano de Andiwuer publicado por la misma editorial pero en su sello Nova este libro lo abrí en un unboxing que os dejaré por aquí por la i y también os hablaré de él en el wrap up así que no me voy a entretener mucho, es un libro que recomiendo muchísimo leer, me encanta lo siguiente que os voy a enseñar es la novela gráfica de croqueta y empanadilla de Announce, llevaba detrás de ella muchísimo tiempo, me compré en navidades el especial navidad y me encantó y bueno un día que estuvimos en la cena pues Dani me lo regaló y la verdad es que pues me ha encantado, es súper divertido y nada, pues muchísimas gracias Dani de la editorial Ediciones me he recibido dos libros, el primero de ellos es El Tercer Durmiente de Majestic Bater libro que también os he enseñado en el wrap up, me ha encantado, me ha gustado mucho aunque tiene sus cosas que sí que no y estoy deseando ya leer el cuarto y último libro de esta tetralogía que tiene unas portadas preciosas y maravillosas, aquí os dejo de verdad la portada del cuarto libro que me encanta también recibí los futbolísimos El misterio del penalti invisible de Roberto Santiago que es un libro de una serie de libros middle grade que bueno pues tienen como protagonista el fútbol evidentemente también hice un unboxing con este libro, el mismo justo en el que os enseñé el marciano que os he dejado antes por la i y que también os dejo por la i otra vez por si no lo habéis visto antes pues ahora no os que hay más remedio que ir a verlo el día que fue el FNAC y me llevé coloqueta y empanadilla yo realmente iba a comprar estas dos cositas tan bonitas que os voy a enseñar ahora y que no encontré, bueno de hecho encontré uno pero estaba destrozado así que dije... nada y os hablo de los cómics de Me Voyas de Doom me cogí primera, primera parte Bravo Uka esta soy espectacularmente inteligente y bueno son, predestinación primera parte y predestinación, no sé hablar, segunda parte son la cuarta y quinta parte de Triada que es el segundo libro de la trilogía de Me Voyas de Doom y ya me falta solo el último para acabar con este libro al final me los compré por Amazon y me han llegado perfectamente no entiendo por qué en la FNAC y estos sitios cuidan tan tan mal los libros bueno se lo entiendo porque todo el mundo los toquetea pero es que exagerado y nada, me encanta eso tan bonito luego de parte de la editorial Grigalvo recibí El Mundo Azul a Matucaos de Albert Espinosa un libro que pues también les enseñó el wrap up, me ha gustado que bueno pues es muy peculiar el libro también me llegó con unos cuantos detalles en primer lugar estas dos pulseras de tela y también esta camiseta que dice si tú me dices ven lo dejo todo pero dime ven que por detrás pone dedicado a aquellos que quieren ser diferentes y luchan contra aquellos que desean que seamos iguales y nada, fue todo un detallazo por parte del autor así que muchísimas gracias lo siguiente que recibí fue un envío totalmente sorpresa de hecho yo la abrí y dije ¿qué es esto? la verdad es que la presentación es increíble es como un saco y bueno yo ya me... cuando veía esto pues no sabía lo que era evidentemente pero bueno mi primera impresión fue... lo he vuelto a cerrar para enseñaroslo eh para que luego digáis me llegaron varios marca páginas de la editorial PUC me llevo como esta postal del libro el libro que es Tom Quest, el libro de los muertos es como una serie también de libros middle grade y que tiene que ver también pues evidentemente con Egipto, el antiguo Egipto y como ves es un libro muy finito que seguro que se lee en nada y nada, muchísimas gracias a la editorial PUC por el detalle y el último libro o libro que os voy a enseñar en este vídeo es La Maldición del Ganador de Mari Rutowski siempre se me olvida el nombre de él que bueno pues es la primera parte de... no sé si salga trilogía o algo así que es genial, me ha encantado este libro de verdad es una cosa que... ella entrará dentro del wrap up del mes de noviembre y nada pues yo lo recomiendo mucho leer además la editorial tuvo el detalle de enviar detallitos como esta nota, un par de marca páginas, el otro no sé, no lo tengo y una piruleta que todavía no me he comido, no sé por qué lo siguiente que os quiero enseñar y es de las últimas cosas, os lo prometo es la litenda, me la enviaron los chicos del inventario muchísimas gracias, no lo esperaba y me quedé en plan ya lo habéis visto por internet incontables veces tiene esta portada tan bonita que pone leer es soñar con los ojos abiertos por dentro es muy bonita, es así tipo Mr. Wonderful todas las semanas empiezan con una frase de algún libro o película así bonita e interesante y también tienen curiosidades pues de autores, de libros, de cosas en general yo ya la he empezado a utilizar y de hecho para que os hagáis una idea de cómo son mis semanas de ojos rociados y ya lo último que os voy a enseñar que no son libros son unas cosas, unos detalles que me envió una nueva marca que bueno pues no sé si alguno ya la conoceréis se llama La Gata Zurda y tiene una estética, una tendencia así feminista LGTB creo que también un poquillo y la verdad es que tiene cosas muy interesantes y muy chulis y bueno ellos me enviaron esta camiseta que no sé si la veis pero pone Free of Sin que en inglés significa libre de pecado y aparece una manzana mordida es que no sé si la veis bueno me pareció que el mensaje era muy claro y dije pa mi también me enviaron una postal personal personalizada de verdad os juro que hoy no sé hablar también me enviaron como estos marca páginas y también este chapa pin chapa y nada yo os dejo aquí abajo en la cajita de información su página web para que entréis y veáis sus productos por si os interesa o si os ha llamado la atención y bueno tenía pendiente un sorteo que quería hacer desde hace un mes una cosa así y es que cuando os enseñé y es que cuando os enseñé que la editorial Idra me había enviado una camiseta de las guerras del loto en realidad me había enviado dos así que una la quería sortear pero bueno estaban varios sorteos activos en ese momento y no quería liaros esta evidentemente no es mi camiseta vale esta es la camiseta que os voy a enviar en el caso de que ganéis bueno el caso es que para participar en el sorteo de la camiseta de las guerras del loto simplemente tenéis que seguirme en twitter y en el canal y tenéis que hacer retweet al tweet que os dejo en la cajita de información por favor desplegar la cajita de información y en algún momento veréis hacer retweet a este tweet para participar en el sorteo o tweet del sorteo pues ese vale tenéis una semana para participar desde hoy hasta justo dentro de una semana anunciar el ganador o ganadora por twitter y ya está esto es todo por hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo que hayáis disfrutado de todos los libros que os he enseñado y nada nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo chao y 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